Después de la captura de Pedro Aguilar, presidente de la ACC en Colombia y de más de 18 presidentes de las seccionales, hoy establecemos contacto con el senador de la República, Guillermo García Realpe, para preguntarle, aparte de este tema y de los temas que se vienen adelantando con el Ministerio de Transporte en los puntos que se acordaron con la cruzada caminera. ¿Cómo le va, senador Guillermo García? Bienvenido a Informativo Regional. Buenas noches, Miguel. Bueno, en el norte del país, en el centro de Colombia, por los lados de Boyacá, la gente no ha promovido paros. Hemos escuchado que la gente de Boyacá no ha dejado el paro. Tal vez se escucha más acá en el departamento de Nariño. Yo no estoy conculcando ningún derecho a los camineros, todo lo contrario, hemos acompañado, hemos formado parte de la comisión accidental del Senado de la República, que ha acompañado ese proceso de diálogo con el gobierno y del cumplimiento de los compromisos en los 14 puntos que llegó a cabo en la anterior negociación. Yo le diría a la gente, a los voceros de la ACC, que nos sentemos en la comisión accidental del Congreso de la República con el gobierno nacional antes de promover el cese de actividades o el bloqueo de vías. Nariño ha sido el departamento que más ha sufrido los paros en Colombia, 47 días el último paro, un paro muy grave que afectó más a Nariño que a cualquier parte de Colombia. ¿Cuál es el trabajo precisamente de la bancada parlamentaria de Nariño para exigirle al Ministerio que muestre cuál ha sido el verdadero avance de esos acuerdos? Como le digo, aquí se tienen que cumplir los acuerdos del anterior paro, en todos los aspectos, aspectos técnicos, aspectos de seguridad social, el aspecto de control, el aspecto de chatarrización, en fin, en todos esos aspectos. Y esos detalles pues solamente se pueden adelantar en una comisión técnica. Senador, y para terminar, usted como miembro de la Comisión Sexta del Senado, ¿cuál es el mensaje que le entrega a los nariñenses? En cuanto a los temas de las movilizaciones, ¿usted va a mediar para que se presente un trabajo adecuado entre el Ministerio de Transporte y por supuesto las diferentes seccionales, o por lo menos la seccional de Nariño? Bueno, le quiero comentar, y hay que ser sinceros, hace más de dos o tres meses no nos hemos reunido con ellos. Esperamos que haya una pronta reunión y actualizarnos, actualizarse ellos, actualizarse el gobierno y retomar esa dinámica de cumplimiento de los acuerdos que deben hacerse.